Hola amigos, vamos a aprender a dibujar a SuperSony FunkoPod Empezamos por el pelo, por las espinas de la cabeza, ya que Sony es un erizo bueno Como si fuera Sony Super Saiyajin, pero esta versión, recuerde que mi canal principal en Divo Pablo ya hicimos a SuperSony normal, usamos asiento de las orejas Y tambien hice a Sony FunkoPod Vamos a hacer la zona de los ojos Y vamos a hacer la nariz aquí, hacemos una olita Y vamos a hacer la zona de la boca Continuamos Lo ponemos con el pelo Listo, ahorita vamos a hacer los ojos Muy grandes, que tienen los FunkoPod Listo, ahora vamos a continuar con el cuerpo Las piernas Y vamos a hacer los bracitos Dos guantes Vamos a hacer los dedos Cuatro dedos en total Y vamos a hacer la otra mano Y por último Las piernas Y vamos a hacer los tenis Suscríbete al canal Y activa la campanita Para que no te pierdas todos los videos Todos los días Listo Ahora si vamos a comenzar a pintar Voy a comenzar con la boca Voy a pintar de color gris Base, perdón Vamos a pintar los bordes Primero Y ahora si vamos a pintar la boca La zona de la boca Listo, ahorita vamos a pintar las manos Los brazos Esta zona del cuerpo también Y las orejas también El fondo de las orejas Comenten que otro personaje de Sonic Quieren que haga FunkoPod O de su serie favorita Bueno, ahorita vamos a pintar los ojos De color negro Y el otro ojo Listo Ahora lo que vamos a hacer Es hacerle un pequeño brillo a los ojos Con el color blanco Que tiene esta parte De esta manera Un brillo Para que no se vea mucho más Mal realista Ahora voy a pintar los tenis De color rojo Esta parte la dejamos de blanco Vamos a pintar el otro tenis Listo Y vamos a pintar la cuela De color gris Esto es por último Vamos a pintar de amarillo Y color Característico de Super Sony Como si fuera Super Saiyajin Vamos a pintar todos los bordes Primero De este bonito Sony Me gusta mucho como está quedando Comenten Si a ustedes a mi les gusta Si les gusta el dibujo Recuerden Darle like Muchos muchos likes Y suscribanse al canal Activen la campanita A este nuevo canal De Pablo Puncopot Casi terminamos con la cabeza De Sony Super Sony En mi canal principal Dibu Pablo Hace poco Subí Un video Con todos Mis dibujos de Sony Los invito a que lo vean Listo Ahorita vamos a pintar el cuerpo Y ya casi terminamos Digo amigos Listo Acabo de ver un detalle Que me faltaba pintar Y ya para terminar La nariz Vamos a hacer lo mismo Le vamos a poner un pequeño brillo A la nariz En el color blanco Y listo Hemos terminado con Sony Funko Pop Super Sony Funko Pop Nos vemos en el próximo video Digo amigos Bye